El primer punto a estimular en esta terapia lo vamos a localizar a cuatro dedos por debajo del borde inferior de la rótula y un dedo lateral hacia el borde exterior. Este punto es de los más poderosos y entre muchas otras indicaciones alivia el dolor de piernas y rodillas, la hinchazón y la aversión al frío. Presiona con firmeza usando tu dedo pulgar de preferencia. Hazlo durante un minuto. Repite lo mismo en la otra pierna. La zona objetivo de este punto son las piernas y las rodillas. Según su acción en la medicina tradicional china, este punto tonifica la sangre y la energía vital, expulsa el frío y el viento y la humedad. Restaura la conciencia y beneficia al vaso y al estómago. Si al estimular experimentas alguna molestia o un poco de dolor, puede ser una señal de que se está haciendo en el punto correcto. El próximo punto que vamos a estimular se localiza en el punto medio entre la rodilla y el tobillo en la misma línea del punto anterior. Este punto tiene como objetivo la zona de las piernas y la espalda. Su acción en la medicina china expulsa el viento y la humedad y también retira la obstrucción del canal. Estimula usando tu dedo índice o pulgar presionando con firmeza. Hazlo también en la otra pierna. Este punto está indicado para la hinchazón, el frío y el entumecimiento en las piernas, pero también la imposibilidad de permanecer mucho tiempo parado o parada. Para el siguiente punto nos vamos a ubicar justo a tres dedos por debajo del pliegue de la rodilla en la parte posterior en la línea media. Este punto tiene como objetivo la zona lumbar y según la medicina china su acción fortalece precisamente la parte baja de la espalda. Presiona con firmeza durante un minuto realizando pequeños movimientos circulares. Ahora haz lo mismo en la otra pierna. Este punto está indicado para el dolor de piernas y de espalda baja. Cuatro dedos por debajo del punto anterior y en la misma línea media encontraremos el siguiente punto a estimular. Las zonas objetivo de este punto son las piernas, los pies y los tobillos. Este punto se indica principalmente para el dolor de piernas, pies y tobillos, pero también ayuda con los calambres en las piernas. Presiona de la misma forma con firmeza durante un minuto. Después haz lo mismo en la otra pierna. Su acción en la medicina china relaja los músculos y los tendones en las piernas. Para el siguiente punto nos vamos a ubicar en el pie, muy cerca del tendón a dos dedos del tobillo y uno hacia abajo del lado exterior. Este punto, según las acciones en la medicina tradicional china, relaja los músculos y los tendones tanto en los pies como en las piernas. Presiona con firmeza usando tu dedo pulgar o índice durante un minuto. Después repite el movimiento en el otro pie. Este punto se indica para el dolor de piernas y la rigidez en las piernas y los pies. El punto es el punto es el punto es el punto de esta tierra, es muylecido, pero el punto es el punto de esta tierra. El punto es el punto es el punto de esta tierra, que es el punto es el que se llama una Ahorita el día del todo es que no se puede entrar si no se puede entrar al cariño, pero Pero si no puedes entrar a la tierra y la tierra, que va a evitar que salga losakeros y a que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho y que actives las notificaciones dándole clic a la campanita para que sepas cada vez que suba un video nuevo. En la misma zona pero directamente por debajo del borde frontal del tobillo en el lado externo del pie se localiza el siguiente punto a estimular. Su zona objetivo son las piernas y la zona lumbar, este punto retira las obstrucciones y trata el dolor en el canal energético según la medicina china. Recuerda presionar con firmeza durante un minuto con tu dedo e indicio pulgar y después hazlo en el otro pie, este punto se indica para el dolor de piernas, rodillas, espalda baja y tobillo. Ahora nos vamos a la parte lateral del muslo. Fíjate bien, pon tu brazo estirado junto a tu cuerpo y en la punta del dedo medio a esa altura se localiza el punto a estimular en la línea media. La zona objetivo son las piernas y la piel y según la medicina china expulsa el viento, retira la obstrucción del canal y trata el síndrome de atrofia. Estimula con tu dedo e indicio pulgar durante un minuto realizando pequeños movimientos circulares. Después, haz lo mismo en la otra pierna. Este punto se indica para el dolor de piernas, la atrofia y la debilidad en las mismas. 8 dedos por encima de la rótula sobre la línea del hueso del fémur se localiza el último punto que vamos a estimular. Presiona con tu dedo e indicio pulgar con firmeza realizando pequeños movimientos circulares durante un minuto. Este punto tiene como zona objetivo las piernas y las rodillas. Según la medicina tradicional china expulsa el viento y la humedad y quita la obstrucción del conducto. Realiza el mismo movimiento en la otra pierna. El punto se indica principalmente para el dolor de rodillas y piernas, el entumecimiento de los muslos y la contracción en esta zona. Con este punto terminamos la terapia. Espero que haya sido de gran ayuda para ti. Esta terapia puedes realizarla todos los días si así lo necesitas, pero sé constante para que veas mejores resultados. Por favor regálame un like y comparte este video para que más personas puedan beneficiarse. Eso te lo voy a agradecer muchísimo. Déjame tus comentarios para saber cómo te fue con esta terapia y poder saludarte. Bien, pues muchas gracias por llegar hasta el final. Espero que puedas acompañarme en el próximo video. Yo soy Karla y como siempre te recuerdo, porque mereces consentirte y ser feliz, toma tus paz.